El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Jesús Romero López, pidió a los tres poderes de gobierno se sometan a un plan de austeridad, esto ante la crisis por la que atraviesa el país y el Estado de Oaxaca con el incremento en el precio de los combustibles. Sin duda todos tenemos que hacer un esfuerzo porque el recurso público que hay en Oaxaca no es suficiente para tanta pobreza y tenemos que usar el dinero que es del pueblo de México y de los oaxaqueños con fines de carácter social, en el caso del gobierno del Estado, los legisladores con fines de mejorar las leyes y los responsables del Poder Judicial con fines de dar justicia. Romero López enfatizó que es necesario desaparecer los privilegios que algunos funcionarios y legisladores gozan al tener prerrogativas en conceptos porvales de gasolina, seguros de vida, los gastos excesivos en servicios de planes telefónicos, los coches lujosos en los que se transportan los mismos funcionarios, pues con este recurso se podría mejorar los servicios en materia de salud, educación e incluso con esto se podría hacer frente a la crisis económica. Por eso creo que no debe haber gastos suntuosos tanto en el ejecutivo, legislativo y judicial y me refiero por ejemplo a estos temas, pago de celulares, pago de seguros, gastos médicos, pagos de seguro de vida, no, debemos renunciar a todo eso y hacer esos pequeños ahorros que significan mucho para la gente. A lo mejor se le hace poco a algún funcionario, mil quinientos pesos al mes en vales de gasolina o se le hace mucho si se lo retiran, pero con mil quinientos pesos es con lo que vive muchas veces una familia en Oaxaca y si eso puede servir para incentivar un proyecto productivo, una actividad de carácter social, un programa de carácter social, esa suma de recursos puede ayudar mucho. El legislador local consideró que se sumará a la propuesta del Partido Acción Nacional en el Congreso Federal de reducir el impuesto especial sobre producción y servicios de hasta un 50% en los gobiernos estatales. Me enteré que el Partido Acción Nacional va a generar un exhorto al Congreso Federal de reducir el 50% del IEPS, nosotros vamos a sumarnos a esa propuesta porque coincidimos, hay buen ánimo en el Congreso, sin duda hay diferencias, pero creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de exigirle al gobierno federal, a los diputados federales, reduzcan esos impuestos. Por ello, dijo que desde el Congreso local de la 63 legislatura promoverá iniciativas para que las cúpulas de poder no tengan privilegios innecesarios que solo dañen la economía del pueblo. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Demo Sánchez.